No que no, caña cero La cumbia más habanera ya se baila donde quiera La cumbia más habanera ya se baila donde quiera Y viene desde Colombia por Barranquilla hasta Cartagena Y viene desde Colombia por Barranquilla hasta Cartagena No que no La mujer barranquillera y también pa' la caleña La mujer barranquillera y también pa' la caleña Se ponen ya su follera para bailar cumbia con vela Se ponen ya su follera para bailar cumbia con vela Caña cero de Emil Mendoza Junior Gózase tambor Hasta él Un saludo para todos los sonideros ¡Pero qué sabor! La cumbia más habanera ya se baila donde quiera La cumbia más habanera ya se baila donde quiera Y viene desde Colombia por Barranquilla hasta Cartagena Y viene desde Colombia por Barranquilla hasta Cartagena La mujer barranquillera y también pa' la caleña La mujer barranquillera y también pa' la caleña Se ponen ya su follera para bailar cumbia con vela Se ponen ya su follera para bailar cumbia con vela ¡Hueva, eh! Y este es el acordeoncito de Pepe ¡Gracias! 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 ¡Gracias!